Hoy les quiero hablar de la guardia y custodia de menores de edad, un tema tan importante, un tema en el cual siempre hay conflicto entre los padres, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado con criterios muy proactivos, donde lo que se busca siempre es el interés superior del menor, y ha determinado que en un juicio de guardia y custodia no solamente se le realicen pruebas periciales y en específico pueden ser psicológicas, de psiquiatras, para determinar qué padre es el idóneo para que tenga la custodia de los menores o del menor, sino la Corte fue más allá, estableció que estas pruebas periciales también se le pueden y se le deben sobre todo, con amplitud de facultades que tiene el juez, realizar a las personas que van a cohabitar con el menor. Importantísimo, cuántas veces hemos escuchado que el tío, el abuelo, abusan del menor. Y con este criterio, el juez tiene facultades para decir, no solamente a ti padre que te quieres, o a ti madre que te quieres quedar con la custodia del menor, te voy a ordenar o voy a solicitar una prueba pericial en psicología, psiquiatría, sino también con quién va a cohabitar el menor. Vamos a pedir que se realicen estas periciales a los abuelos, a los hermanos, a los tíos, a los padrinos, o sea, cuántas cosas en la realidad vemos, cuántos abuelos para menores. ¿Por qué? Porque muchas veces la autoridad, por la carga de trabajo, los abogados, por desconocimiento de la materia, no piden estos mecanismos para salvaguardar, sobre todo siempre, el interés de los menores. Muchas gracias.